Nos encontramos en el Departamento Central de la Policía Federal. Hoy nos vino a visitar el Colegio de Remedio Escalada, la Salita de Cuatro, la Sala Estrella. Hoy nos visitaron aproximadamente 20 chicos de Salita de Cuatro Años. Esta visita fue acordada dentro de lo que vendría a ser el plan anual que tiene Policía Federal con los colegios que organizamos durante el año para invitar a distintos colegios, a recorrer las instalaciones del lugar. Los invitamos a pasar y les enseñamos lo que sería el Hall Central, junto con el Patio de los Naranjos y el Pasillo de los Pasos Perdidos. Pasamos a recorrer Sala de Situaciones, les pudimos mostrar el lugar donde se trabaja diariamente y finalmente terminamos con la visita en la parte de lo que sería el Cuartel de Bomberos José María Galaza. Durante el recorrido en Sala de Situaciones se les pudo mostrar distintos lugares, como es el Cabildo, el Congreso y otros distintos lugares. Los chicos pudieron hacer preguntas para saber un poco más de lo que se realiza en el lugar de Sala de Situaciones, donde se puede controlar distintos lugares para los operativos. de una manera muy educativa, los chicos pudieron aprender un poco de lo que es el trabajo policial diariamente. En la parte final del recorrido, en la parte de bomberos, los invitamos a los chicos a conocer los autobombas, pudieron hacerle preguntas a los bomberos ese día, vieron las herramientas de trabajo que utilizan los bomberos diariamente en sus recorridos y además pudieron escuchar las sirenas con las que todos los días los bomberos salen a trabajar. En caso de que los colegios estén interesados en participar, ya que hayan visto las imágenes por las redes sociales, pueden enviarnos un mail a arte y editorial arroba policía federal punto gov, donde pueden enviarnos su solicitud, el nombre del colegio, la cantidad de chicos que quieren venir. Nosotros nos vamos a estar contactando para poder organizar una visita guiada dentro de lo que sea posible.